Hola a todos desde el canal de Ave Volando. En el episodio 70, Hikmet Baba dice sus últimas palabras. Habla de ver días buenos. El sueño que Neriman se graduó y viajó por el mundo con el Egeo, el sueño más grande de Volven es convertirse en escritor, Safiye tiene un huerto de manzanas, hay margaritas y encuentra al soldadito de plomo de Anne. Y finalmente vengo Perian, vengo por fin dice. Sabiduría padre muere. Safiye encuentra el cuaderno de su padre, dice enseña a tus hijas a conducir no podría decirlo correctamente, te amo Safiye. La muerte del padre de Hikmet entristece mucho a los hermanos. El único consuelo para los hermanos son los últimos días felices que pasan con su padre. Safiye y Volven intentan seguir adelante con sus vidas y enfrentar sus sentimientos con él. Consejo de la doctora. Ahora el tiempo vuelve a la normalidad. Anne le propone matrimonio a Ceylan. Gazei está muy feliz, pero le dice Anne que no tendrá un hijo. Anne no sabía cómo enfrentar este hecho. Ege, por otro lado, logra el éxito en la escuela. Esto hace Neriman muy feliz. A raíz de este éxito de Ege, le llega una buena oferta. Pero Ege rechaza esta oportunidad sin dudarlo. ANL y Esra. Van a salir a cenar. ANL dice que si no te gusta Esra, no plantaré flores por nada. Sería una pena si no es la temporada. Finalmente, Safiye está preparando un cumpleaños sorpresa para Naci. Si bien Naci está muy feliz de ver la sorpresa, Safiye guarda la verdadera sorpresa para el final. Naci ve a su hija Tomris. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.